Bueno, ya estamos aquí de vuelta con el Let's Play Terraria 1.4 episodio ¿48? Siiii Y... Y... La última vez hicimos la... ¡Mierda! Y hoy vamos a continuar, pincha Que vamos a hacer armados, armados hasta los dientes, Ratchet & Clank ¿Qué? ¿Qué? Ratchet & Clank armados hasta los dientes ¿Son las dos? No, que va, armados hasta los dientes es uno de Play 3, que yo no lo he jugado Eso era el 2, he dicho ¿Cómo que es de Play 3? ¿Cómo va a ser eso de Play 3? Que sí, que sí, que no, que armados hasta los dientes es de Play 3, yo creo Busca en Google, por favor Ahora no puedo Es la primera, tío, no me jodas Ya, pero... Es que se me va la grabación si hago al tap Ah, claro, que tuviese en 2010 Vandicambo Usa OS No, se jodería igual Porque como no lo tengo en bordeles Windows Web Sino que lo tengo en fullscreen Se cortaría igual Ni se ha dado cuenta de lo que ha aparecido ¿Qué? Canaco de cat Has invocado un gatito Claro Dolor, pero... Canaco de cat Canaco de furri Perdón No me va a hacer Discúlpeme This is so hard Uff, que difícil Oye, tú ya compraste la mierda, ¿no? Las tap, sí Ya estás tardando en darme Ah, pues ahora cuando eso te voy a dar Que no se te escapen moscas, ¿eh? Estoy en su cara Vale, vale Es imposible que se escapen Toma Ethereum mana Gózatelos Pues ahora voy a poner Chorraditas Ahora te llevo más No sé si era esta o la otra buena Pero yo lo pongo Da igual Estos son las minas, ¿no? Creo que la otra era buena Sí, creo que esto era una mierda Da igual Al menos algo era Sí, pero me parece que es basura Bueno Bueno Ahora llevo todo el sal de daño Hasta que tienen enemigos ahí en medio Sí, porque la vara esta no nos sirve para contra Betsy Creo que era buena la otra, pero no sé cuál era O sea, solo esto lo he hecho tres veces Bueno, igualmente a ver si le bajo yo la mitad O así Sí, no Desde luego que Si daño lo hemos hecho Si el problema, ya te digo Es defender el cristal Si fuéramos uno más Igual Ya Es que este evento Joder Te has cogido el mana que te he dado, ¿no? Sí Mana ¿Qué límite hay para estos jacharritos? Creo que ninguno Es solo el mana que te pide El límite es cuando lo quieres usar fuera del evento, ¿no? Creo que no puedo usarlo Ah, vale Y no te deja poner varios... Ah, no, porque no tienes la armadura De hidras Es que eso sería la leche No, la hidra puedo usarla mucho después Ahora mismo no No jodas Encima sube un montón el daño de ranger Más que la rumita, creo Te voy a dar el mana Hermana 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 Esto al menos Si llegamos a Betsy Las cositas estas del suelo Pues ayudan un poco, ¿sabes? Pero Es la de máximo nivel Sí Pero lo tenía que coger a la otra Bueno, luego la coges Que no sé qué hace Que deja una atama por culo A lo mejor la Sentry La Sentry mete muchísimo Estas son minas Esto cuando los enemigos se acercan Pues explotan Hacen cabum Hacen cabum En un DPS de 4.000 Punto de llegar a los 8.000 El nivel del DPS It's over 8.000 Es más de 8.000 No, la traducción en español es 8.000 Por eso Porque es más de 8.000 Es más de 8.000 Overnight outstand Es en inglés Ya Lo sé, lo sé Eso es porque ingles y spiny No es lo mismo Toma Pumba Tengo 15 Nightjacks Ay, espérate que lo he vuelto a coger yo al maná Tengo 15 medañas, Woody 15 medaljas Yo también Tengo 15 medaljas Es que no me he puesto el este El Magic Keyboard Ah, es un material ahora el Magic Keyboard En serio Eh, como un material Ah, sí Lo que no sé es que se hace con él Pero Ah, ahora miramos No sabía Antes no era así Creo Igual se puede mezclar con el Con el scope Ah, pero si se mezcla con el scope Ya estamos tardando en cogerlo Lo dudo, eh Pero Ya, yo también Pero bueno, no sé Habrá que ver con qué se junta Mira, viene un ogro Y te voy a destruir Pobre Buena arma Por cierto Aunque realmente no es una ogre en sí Es una ayas ogre ¿Una qué? ¿Una qué? Una, ah Mordelands Ah Una arma de hibrida ¿Vas a ir a algún ogro? Eh, no A ti O sea, vamos a dar a mí los tres En serio Toma Toll maná Con todas las trampas que puedas Con las fuera del Del cemento este Sí Lluvia Betsy Ya, ojito Se mueve mucho además Demasiado Claro, si no se moviera tanto Yo le podría estar aquí metiendo Unas buenas Al menos el cristal de momento No lo están tocando Betsy también dropea Un arco, creo Sí Es bastante interesante Yo muero si me da otra Venga va Que esta no va tan mal Que los de abajo No se están acercando Oh oh Pues a ver si me puedo apañar yo Pero No, no Si yo ya no salgo Lo que tengo que coger es la otra No esa mierda de trampa El cristal de momento Lo están tocando muy poco Las trampas están sirviendo Bastante bien Sabes que me toca ir En rail, ¿no? Mono rail Mono rail Mono rail ¿No te has puesto el spawn Aquí? No No hay cama Tonto Abajo Perdón Venga que necesito tu DPS Que yo sin rank Poco le hago A ver si Venga que podemos Que podemos Podemos Toma Ala Eh a mi me han dado la espada Ostras la espada es buena Sí es bastante buena Es mejor que la Terrablade A mi me ha tirado Y me ha dado las alas también A ver como van Estas alas Las alas son buenas Toma Una máscara Si Son parecidas a la estrella Que te da el Moon Lord 148 medallas Ahora miro Creo que no Sí Las alas Las alas son buenas Son buenas Ops Me las voy a quedar Metsithrath Ah que guay Pues son 75 75 Y 75 No me da No me da No me da De hecho voy a mirar Gato Egg Como un sapet Gato Ah el gato volador Es verdad Voy a mirar Lo que hace cada staff Si la encuentro Claro Esa es otra Bueno pues sí Me voy a Me voy a quedar La harta de Betsy aquí Que está tocha Pues la trampa esa Ha estado bastante bien Porque ha estado Protegiendo muy bien El suelo Realmente Escucha Ese arma Yo creo que está bien Lo que sí te interesa A lo mejor Es la armadura Pero Si Te puedes hacer la armadura Me falta una pieza De medalla O una pieza Ah una pieza Vale Y dos Pues yo lo que diría Es que te pongas el spawn Aquí en la cama Vale Y así Cuando Betsy te quite mucha vida Haces TP Te curas con la enfermera Y Seguimos contra Contra Y ya sabes Bueno Entonces Voy a lanzar Es Coger Claro es que el casco Voy a cogerme el casco Esa primera Por dos monadas No me cojo nada más Pero bueno Al menos Ahí Ahora cuando me sale Reforja Tampoco es que la vaya Super usar Pero bueno Por darle un poquito De ¿Las trampas que eran? ¿De un uso O de varios usos? Pues yo pensaba Que eran de un uso Las minas Pero las he visto Que se estaban recuperando Ya solas O sea que deben tener Como un cooldown Si Trae potas Vale Ok Ahora llevo potas Las buenas Eh Reforge ¿Cuanto me cobras? No demasiado Eh me la quedo godly Pues hoy A ver si adivinas Que músico tengo puesto Pi 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 No Eh Pero es de Final Fantasy ¿No? Que va Ah vale Entonces Deus Ex ¿Y cómo se acerca? Pues hace Pep 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 Es la de un arco La de la unesco Un arco No unesco Pedazo Sin faltar Cierto Esto es un canal cristiano Pumba Eh Que Tienes una capucha De angelord ahora Que angelord Si Si Esa es la de capricho roja Pedazo tonto Angelord Ah pero con el tinte Pareces un angelord Ah Espérate Que no he cogido las potis Que soy así de genio Porque había un rato Angelord Si es que me pongo rosa Para ser más angelord Angelord Mira un nimbus Casa de altura no sirve Nimbus Wow voy a vender Bueno Servir sirve Pero Eh Esto mola un montón Pero Ya no nos sirve Ya no nos sirve Pim 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 Oye Que yo no te he dado mis medallas Pues dame Que igual tengo ya con eso Pues ya tienes con eso Y nos vamos a hacer la pumpkin moon Eh Da de sobra Pero oficialmente de sobra Mira 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 Uh Mola Mola Creo que va a sacar una más Pero Ey No va a jugar No tanto ya La tiene reforjada Ruthless ¿No? Claro Esa vino ya así Es verdad Es verdad Y te destrué Es verdad Estamos normal Eh amigo Amigo Calme Calme Se pone nervioso No quiero calmarme Por favor Un poquito de Un poquito de por favor Eh ¿Qué eres? ¿Aquí no hay quien viva? ¿O qué? El que no puede vivir Aquí no existe La vivencia Los pingüinos Van a Va a acabarse el split Y van a seguir Teletransportándose En diagonal Posiblemente Garantizado Vale Esto se va aquí Esto se va aquí Garantet Garantretetetetetetetatetado Hacendado A ver si me hago Alguna partida de mago Porque es que Joder Mago mola Pero A ver si adivinas El número que sentes Tengo ahora mismo Seis Cuatro Bueno vale Voy a llegar a seis Espartamente De hecho Espérate De hecho Espérate A ver Calma Que las sentries Tampoco son tan la hostia Ya Pero Tú no has visto Cuatro aún Ni seis Ni hostias ¿Cuánta defensa tienes A todo esto? Cincuenta y nueve Soy mierdas A mí me has hecho Un poco daño Yo he ido a daño Si si No has hecho bien No has hecho bien Si ahora Ahora como vamos a hacer Un evento de verdad Yo voy a tanquear De verdad Pero si este evento Era de verdad ya Bueno ya Pero me refiero Un poco gimmicky ¿Sabes? Lo que pasa Para pumpkin moon Necesito Cállate hombre lobo Voy a ver Que necesito Espérate Pumpkin Moon Pokémon Pumpkin moon Calla David Porfa Tienes un poco de cringe La verdad Te voy a pegar Esto plasma Tenemos por ahí ¿No? Guardado No Tiramos todo Sigue venga Vale ¿Qué haces? Hay que plantar las leche Leche ¿Dónde está la triada? Yo que sé Estará Con el señor Zetas Con el Zeta El hombre Zeta El drogas Vale Voy a comprarle aquí Pumpkin seeds Conche Conche de la madre Conche de la madre ¿Cuánto daño hace Para ti Esto Toma 126 251 Jesús Tu OP Pues yo ya no tendré Más armadura Así que te digo Ese es para mí ¿Y te aumenta lo de ranged O es mentira eso? Me sube A ver Minion damage Y Rania critical chance 10% Eso para empezar ¿Y para terminar? Luego la segunda parte Es 25 de minion Y ranged A raw Sin más Y luego terceras Minion damage Y 20% de movimiento Ajá Que realmente Si me pongo la otra No te digo Ojalá Con el limbo Y los cojo Ahora tienes que probar A ver que DPS Haces con el arco Porque espero Que no hayas perdido mucho Aunque bueno La mayoría de tu DPS Venía de Los accesorios Pero vamos Ahí voy a coger Las cositas Los bufos De De donde Halloweth Joder Amigo Tranquilo Amigo 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 Y el genomo Y el genomo Pip 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 Que es más o menos Lo que hacías antes ¿No? No Bastante menos ¿Cuánto hacías antes? Pero Con Con Varia Con varios Contra varios enemigos Es que esa es la cuestión Con el Con el Este Me puedo mover Y voy a hacer siempre 4.000 Sin importar que Si me pongo el otro Tengo que estar quieto Por cojones Bueno Este está bien Entonces Quédate con este Que vamos Este puede llegar A 6.000 Perfectamente Y lo paso 7.000 También ¿Sabes? Pero claro Es que claro Si tengo que estar quieto Ya, ya Claro A ver Según que cosas Por ejemplo Para el Moon Lord A lo mejor te viene mejor Porque el Moon Lord Por experiencia te digo Va a estar pegado a mi No se va No se va a mover Salvo cuando yo me tenga que ir a curar El no se va a mover Entonces igual te interesa Cogerte la otra Pero de mientras Para los eventos Si prefieres esta Para sumar el aborto De la otra Ah es verdad Claro Si, si, si Para los eventos Por favor esta Si, no Porque además Se pongo 4 centros Entonces es un poco de plus Es bien Es bien Yo estoy esperando A que crezcan las calabazas Para poder invocar La La Pankemon De hecho va a mirar Que staff más Ese puede sacar Es summoning Que ahora mismo Soy summoner Quien lo diría Terra prisma Muy bien Esa es la Esa es la tocha A tope Esa es la tocha Y para conseguirla Hay que derrotar A la empresa 3 of light De día En serio Si Tal cual A que no hay huevos Hacerla No muchos Vaya Vaya De momento Pero Cuando yo ya tenga Mi arma Ahí ya estamos hablando De otra cosa Mi idea es conseguirla Como cosa final Del juego Sería La Frostmoon Que la quiero hacer Después de tener Mi arma Como celebración Mi arma Y conseguir a la Terra prisma Esas son las dos cosas Para finalizar Hay mi arma Hay mi arma Mi arma Das un poco Mucho de cringe Hablo Mr. Cringe En persona Cringe Cringe Estas un poco De subnormilf Ala ya no puedes pasar No puedes Pasar Buena peli Mejor persona La cueza Del angla Por cierto Ertoplasma Cringe En crimson Ala Cepillo 2 Cartas contra la humanidad Cards Cards Against Yo que tú Iría a la derecha Miraría un poco Porque tenemos un serio problema ¿Sabes? Do we? A ver We do Vamos a ver ¿Cuál es ese serio problema Arregla tu casa ¿Cuál es la mascota? ¿Cuál es la mascota? No, hombre Ah, el que tú trajiste Claro Toma Y corre No, el de la cuesta Nice Esto es clavizado Tío Me ha tirado La radio No sé dónde está Ahí Me ha tirado una radio ¿Cómo te quedas? Ni, 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 ni Ni, ni, ni Radio Ah, no ¿Por qué me torturas? Pumpkin Pumpkins Unas pumpkin Pumpkins Pumpkins Todavía no hay suficientes pumpkin Pero eso no sale a solo en Halloween No, las plantas Con unas semillas que te da la Adriada Ah, ahora sí me entiendo Pero salen en Halloween normal, ¿no? Sí Cuando te haces la armadura en Halloween Resulta que era mucho mejor que todas las de madera Y la de hierro Ya En Halloween Y se acaban echando hostias El armadura De todas formas El apankinmune ya lo haremos en el próximo episodio Pero En los comentarios Nos está timando Blu, blu Me hidrate Se hidrato Hydration El extendo grip este Ya, para guardarlo Hasta nunca Hasta nivel Usa esto A ver si que pasa Eh, pero Cut license A ver que pasa, úsalo Nada, ya lo he usado y no pasa nada Ok F Para todo el mundo F para todo el mundo involucrado Estaba por culo Has traído perros, conejos, todos los animales, ¿no? Pero claro Vale, mira, si hay más animales Pero por mirar, ¿eh? Creo que no Titus El perro Titus ¿En serio? ¿Qué me estás contando? Titus ¿En serio? Titus Titus con tits Ja, 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 ja Ja, ja, ja Jack O'lante Un segundo Pumpkin Moon Bueno, de momento no se está acuerdando Con el cambio de run Calla, que eres agafado Ya, ya, ya lo he agafado, ya lo he agafado Seguro que ya lo he agafado Ah, Halloween Bars, conche, conche del loro Pues habrá que matar posecitos No, hombre, digo yo que tenemos Unless Ah, sí que tenemos Unless Vas a ver qué pasta se saca con las Punky Moons Punky Moon Punky Moon, pues ya tenemos la Punky Moon Así que esperaremos a que sea de noche Y en el próximo episodio haremos un par de Punky Moons Para obtener muchísima pasta Y después de las Punky Moons Se acercará el momento De Los pilares O bueno, primero Iremos a algún mundo a dar una vuelta a ver si encontramos una Enchanted Sword Para dejar eso ya hecho Y luego ya, pilares Me cago en tu tía Te odio ¡Ah! ¡No me lo hagas! ¡No! Así que bueno ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!